¡Vario Kart 8! De Mario Kart 8 Tenemos a Electrodrome O como sea No se sabe el nombre en español Porque todavía no tenemos juego en español Creo que lo cambiarán ¿Tú qué piensas? ¿Lo van a cambiar o no? Bueno, yo espero que no lo hagan Porque para que nos pongan Algo así como Bola de baile O cosas de estas cosas así raras ¡Déjate de líos! ¡Discoteca electrónica! Pues seguramente sea algo de eso Súper obvio, ¿no? En fin Espero que no lo hagan Hemos visto el circuito Lo hemos analizado por nuestra parte Y vamos a dar nuestras opiniones Por lo pronto Estamos en una discoteca Dentro de una discoteca muy grande Personajes bailando por todos lados Tenemos altavoces, focos, paneles Decoración típica de una discoteca Incluso tenemos una bola de discoteca gigante Con las letras Mario Kart O sea, están completamente de fiesta ¿Sí o no? Impresionante, impresionante Además Me he fijado en los chiguis Que están por ahí por los laterales Y ahí bailando Me llevan un ritmo que no veas Me encanta, me encanta Lo mismo hacemos zoom Y vemos a uno con un cubatilla Y vamos Oye, pues no estaría mal Han juntado una discoteca Y un circuito de Cars En el mismo sitio La verdad es que estos de Nintendo Ya no saben En fin Sacan ideas de todos lados Yo no sé cómo se le ocurren estas cosas Me ha encantado Comentando ya lo que sería el circuito en sí Nada más empezar Tenemos un salto con Anadelta O sea, vamos a ver A 12 jugadores En el mismo sitio Saltando a lo bestia Todavía en la delta De wey Y escucharemos todas las voces a la vez Wey, wey, wey Y se va a liar una Bastísima Impresionante Una vez que bajamos Tenemos Una curva a la izquierda Esto es interesante Esto es interesante Porque Es de lo que más me mola a mí De este juego Tenemos una zona antigravitatoria ¿Vale? Una curva Que es una curva Se puede decir Que volvemos otra vez Al mismo sitio 360 grados Volvemos otra Bueno, curva De esta cerrada Y vemos Y vamos a los primeros A los contrincantes Que nos siguen por detrás Mola Este aspecto de juego No mola Hombre Currado Está La verdad Muy currado Además que es que El ver A un montón de personajes Por ahí Que te van por una pared Que te vienen por el techo Que eso es una locura Va a estar guapísimo Sobre todo En el online Tío De hecho la antigravedad Es la base del juego Y espero que no lo cambien En la vida Ya en Mario Kart Que esto permanezca Porque es que Es bestial Es bestial En el modo online Del plan Te veo encima mía No, tú estás encima mía No, tú estás encima mía Bueno, luego ya Pues Con Mario Kart TV Decidirán Quién es el que estaba arriba Y quién es el que está abajo ¿No? Porque eso sí que Ya recoge la pantalla Como es La verdad que sí Realmente Después Tenemos dos zonas De dos colores Verde y rosa ¿Qué pasa con estas zonas, tío? Pues nada Las zonas verdes y rosas Antigravitatorias Antigravitatorias Básicamente Llegan a un punto En el que Una está encima de la otra Eso está bestial Lo que pasa es que A ti por ejemplo Te daba la impresión De que una era Como un trazado Más largo que otra A mí me da la impresión De lo que Lo que a ti te parece Que está trazado Que por la verde Es la verde y la rosa Que por la verde A ti te parece Que es más corto Un recorrido más corto A mí me parece Que hay En alguna curva En la que Lo compensan Y yo creo Que más o menos Las zonas Serán más o menos Iguales Yo creo que Al fin y al cabo Eso se descubre En el modo Contrereloj Cuando vemos Los top 10 Fantasmas del mundo Por ejemplo Vemos por qué Camino cogen todo Y más o menos Podremos averiguar Cuál es más corto Pero no creo Que sea una diferencia Muy, muy, muy Notable Notable Incluso Según la estrategia Que está llevando En el En el modo online Con gente Con objetos Y todo No es lo mismo Que el modo Contrereloj Que no hay objetos No tienes adversarios Es según ya Preferencias Yo seguramente Cogeré siempre La rosa Porque yo siempre Voy a la derecha Cuando hay Difurcaciones Así que Eso ya Ya es por manía Ya es por manía Una vez que llegamos Al final de estas dos Entre las dos Entre las dos Hay un pivotillo De estos que giran Ah sí Para chocarte Que se te olvidaba por ahí Tenemos en las dos zonas Tenemos un pivotillo De estos para chocarnos Al principio de ellas Para no sé Supongo coger un pequeño impulso Antes de empezar la zona Y entre medias De estas dos zonas También hay un par de pivotes Para chocarnos con ellos Y pasar de No sé Pillar más Más rebufo Más velocidad Una vez que terminemos esta zona Tenemos un Salto también Tenemos dos saltos En total En este circuito Llegamos básicamente Ya al final Vale Ya al final Que nos encontramos Con la típica curva La típica curva Con tuberías Que ya vimos En el primer análisis Que hice De No sé Si no me acuerdo más Mario Kart Stadium Teníamos una zona Al final Con tuberías Las que Con cualquier tipo de turbo Podemos saltear Sin chocarnos con ellas Porque si no Se nos jode la fiesta Pasar por ellas Y atajar bastante La verdad Yo creo que sí Se podrá Además El circuito Hay una Hay una zona Tío Que a mí me recuerda mucho A A la típica Imagen del Guitar Hero Ah es verdad Se me olvidó comentarla Hostia Esa está Muy Muy chévere 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 Es una especie de zona De LED Por decirlo así Que por donde pasa el coche Donde pasa los cars Se va iluminando Y muera un montón Eso en el modo replay Ahí viendo todos los LEDs Iluminándose Tiene que amolar Buf Me recuerda mucho A este trailer Que se hizo El primer trailer De Mario Kart 8 Que salía Mario Y cuando derrapaba Hacia un 8 Y se veía el 8 De Mario Kart 8 Me acuerdo un montón a esto Y ya está Yo por lo menos Decir que Me ha gustado este circuito Lo veo genial Creo que es el circuito Que más utiliza El modo antigravitatorio Para ver A otros jugadores Boca abajo Por encima Verlos desde lejos Verlos desde fuera No es un circuito Que tenga Super saltos gigantescos Ni super curvas Super altas En fin No es ese Pero Me mola mucho Esto de ver jugadores Desde lejos Por ejemplo Yo vi el primero Y veros a vosotros Y decís Eh venga Que me pilláis No sé qué Y yo verte a ti Que va el primero Y te va desde allí Desde lejos No sé Eso me mola bastante La verdad Tiene su puntazo La verdad A mí me ha gustado mucho A mí Esta pantalla Me recuerda mucho Y me vais a matar Porque no me sé El nombre de la pantalla Pero A la de piano ¿Cómo se llama? Era Parque musical O algo de eso Pues el parque musical Es que Me recuerda muchísimo Sobre todo Las escaleras estas Del final Se parece muchísimo Se parece muchísimo Muy guapa Una pantalla estupenda Muy guay Muy guay Espero jugar con todos vosotros allí Y bueno chicos Hasta aquí este análisis Con Ian Coder Channel Si os ha gustado Que esté conmigo Pues ya sabéis Más análisis Más avances Con Ian Coder Por favor OmegaKai Que así lo haces más largo No sé Cualquier tipo de cosas Pues ya Nos comentáis a los dos Podéis pasarse por su canal Para comentar cosas Que habéis visto en mi canal Y sobre todo Ver sus directos Que estoy casi siempre allí con él Así que ya sabéis Un poco más ¿no? Un poco más Un poco más De Mario Kart 8 No olvides entrar En la lista de reproducción Donde tengo todos los vídeos De mi canal Que tienen que ver Con Mario Kart 8 Guías Avances Opiniones del juego Y mucho más En el canal de OmegaKai No olvides suscribirte Dale like Y apoyar el canal También puedes seguirme En Twitter Y en Facebook ¡Suscríbete al canal!